¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos los datos, ponedlos en pantalla, ven acá, aquí tenemos un asunto en donde hay tres variables, vamos primero a trabajar con un enfoque de regresión simple, por un asunto de la navaja de boca, ¿quién sabe qué es la navaja de boca? Vamos a ver, Cerdas, vamos a Google ahí, para que puedas mostrarnos algún navegador que usted sepa que no tiene nada comprometedor ahí en pantalla, vamos a poner ahí navaja de boca, Ajá, sí, sí, principio de ingeniería, principio de ciencia, sí, sí, cuando usted esté en una reunión y alguien proponga alguna carajada así muy volada para resolver algo, usted diga, O sea, vamos a usar un principio de Ockham, ¿verdad? O sea, lo que usted está proponiendo es posible, pero no nos compliquemos, es lo que decía Ockham. Si usted va y lee ahí el Ockham's Razor, ¿verdad? Que es como le dicen en inglés, es el concepto, la navaja de Ockham. Ockham, básicamente lo que dice es que en igualdad de condiciones, la solución más simple debería ser con la que comencemos. Eso es un principio de economía, ¿no? O sea, si usted en este momento nos presenta esta temática y usted dice, yo necesito empezar a entender un problema, y quiere entenderlo de la manera más compleja posible, no es un principio muy económico. Usted debería plantear un análisis relativamente sencillo al inicio, ahora irlo complicando poco a poco conforme va aprendiendo más sobre el problema. Entonces hoy, fíjense bien eso, ¿verdad? El principio de Ockham es un principio de ingeniería para diseño y selección de pruebas. Les ha salido en un montón de series, en las series de televisión salen, pero uno no pone atención, entonces, la navaja de Ockham. Luego pueden leer un poco al respecto. Vamos de vuelta a Minitab. Los principios de Ockham.